Hola mis amigos Consentido, bienvenidos a un nuevo video de este mi canal Turismo Consentido. Mi nombre es Lina Yarse y hoy desde la ciudad de Medellín los invito al evento Sano Vida Consciente. Este evento reúne 21 restaurantes de la ciudad que nos brindan un menú saludable más un texu por solo 15 mil pesos. Todos los restaurantes que están participando en Sano Vida Consciente, miren. Y Salud Pan, que tiene un espacio súper chévere y no solo aquí afuera, sino que adentro tiene un mercado saludable y lindos espacios para compartir. Sigan. Es mucho escoger, me decidí por este rico plato de pollo con espinacas y ricota. ¿Cómo lo ven? Pues van a venir, ¿no? Si quieres participar, visita www.sanovida.com y elige el restaurante que prefieras. Recuerda que puedes disfrutar de este evento hasta el 28 de febrero. Ya terminé mi visita y miren, la sorpresa más grande fue que me dieron un bono por un mes para hacer ejercicio en el mar. Y además un bono con el 30% en productos bronzitos, así que no se pierdan este evento.